La violencia machista es un fenómeno pocas veces tan bien plasmado en el cine, como en Te doy mis ojos, película dirigida por Iziar Boyaín. En el 2000, la directora madrileña dirigió y co-guionizó junto a Alicia Luna un cortometraje titulado Amores que matan, que tocaba el mismo tema. Se trata de un falso documental protagonizado por Luis Tosar, a quien reciclaría, junto con otros elementos, para crear Te doy mis ojos en 2003. Esta es protagonizada por Laia Marul, a quien acompañaría Luis Tosar como su cónyuge, Candela Peña como su hermana y Rosa María Sardá como su madre. El largometraje narra el sufrimiento de Pilar, una ama de casa maltratada por su esposo, Antonio. Ante una torturadora convivencia, decide buscar refugio junto con su hijo en casa de su hermana Ana. Allí buscará rehacer su vida y descubrirá que hay vida fuera de su opresivo hogar. Mientras tanto, Antonio tratará de reformarse para convencerla de volver a casa. Estamos ante una película dura y desgarradora. El maltrato es un fenómeno terrible y por ello se representa de forma terrible. No busca suavizarlo, pero tampoco se recrean los golpes. De hecho, ahonda más en la tensión y en el chantaje psicológico que en la propia violencia. Para ello incorpora elementos del cine de terror, como la escena del inicio en las escaleras, cuando Pilar huye de Antonio. Así, la tensión se va almacenando hasta que explota en la vejación final, forzando a Pilar a salir desnuda a la ventana en una de las secuencias más demoledoras que ha dado el cine español. Finalmente, ésta abandona la casa escoltada por sus amigas, no sin antes intentar denunciar a su marido. Hubiese impactado más un final traumático. Periciar Boyain quiere enviar un mensaje esperanzador a la sociedad y particularmente a las mujeres que lo padecen. La directora madrileña no se anda por las ramas y evita florituras. Crea una cinta sobria, sin alardes y sumamente realista. De hecho, uno de sus puntos fuertes es su credibilidad. No contiene diálogos reveladores, personajes grandilocuentes ni escenas forzadas, sino situaciones y personas que, por desgracia, son bastante reales. Para ello, detalla muy bien el ciclo del maltratador. Precisamente es una radiografía de ese esquema que siempre acaba con la víctima peor parada. Lo hace de forma natural, con una clara intención pedagógica, pero sin resultar forzada. Aunque sin duda, uno de los puntos más favorables es que muestra las dos caras de la moneda. Por una parte, apreciamos el horror de la víctima mediante la solvente Laia Marul, a quien se le escapa el alma cuando ve a su maltratador, pero que anteriormente ha vivido algo similar Por otra parte, que se muestra el agresor es el elemento diferenciador con respecto a otras cintas de temática similar. Antonio no es un malo genérico, sino que conocemos su mente acomplejada y falta de educación afectiva, que entre otras cosas incitan su comportamiento. Este intenta reformarse, pero es en vano, como la mayoría de maltratadores de su círculo, quienes se han criado creyendo que las agresiones son una parte más del matrimonio. A nivel interpretativo, Laia Marul alcanza un difícil equilibrio entre protagonizar y ser un sujeto vapuleado por su entorno. Mientras, tosar resulta odiable, que es el mejor halago que puede recibir. En cuanto a los secundarios, me gustaría destacar a la siempre hipnótica Candela Peña, que es esta energética tan auténtica que hace que la queramos ver en pantalla. Y por último, Rosa María Sardá cumple en su papel de anciana bocachancla. Te doy mis ojos no solo denota una película pedagógica, sino que es un peliculón. Es dura y desgarradora, pero la solvencia con la que está rodada es digna de aplaudir. Desde luego, Iziar Boyain y su equipo hicieron un gran trabajo. Amiga o amigo mío, si te ha gustado la crítica, te ofrezco muchas más en mi canal que sin duda te interesarán. Recuerda que si quieres saber si un estreno merece la pena, también redacto críticas sin spoilers. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.